Hola que tal, soy Pablo y los jeans vienen siendo un aditamento, una prenda super necesaria en el closet de cualquier hombre desde hace muchísimos años. Son una herramienta que podemos utilizar no solamente para vernos bien, sino que nacieron con la intención de ser pantalones duraderos, fuertes, resistentes, que no necesitaran tanto cuidado como sus hermanos de otras telas, incluso se supone que no debían ni siquiera lavarse tan seguido. A ver, eso ya está a interpretación de cada quien. Como te digo, esos jeans son nuestra herramienta, son nuestra prenda de uso diario normalmente y llevamos usándolos desde niños y marcas hay muchísimas. Ahí está Levi's que es la reina de los jeans, que lleva muchísimos años fabricándolos y que es la más popular de todas. Bueno, hoy te quiero hablar de la que yo uso, mi favorita, la marca que me parece que te da más por menos dinero y la verdad, he usado muchas marcas y llevo utilizando esta desde hace casi 10 años. Estoy tan a gusto con el producto que ni siquiera he volteado a ver otras marcas en mucho tiempo más que cuando me regalan prendas de Levi's o de Lee o de Augie Jeans o de cualquiera de estas marcas que la verdad son buenas, pero los precios son prohibitivos para muchísimas personas y más si eres de requerir tener varios en tu clóset. ¿De qué marca te estoy hablando? De una marca mexicana. Sí, marrón. Los jeans que venden en Bodega Ahorrera, en Walmart, creo que también los encuentras y en casi cualquier tienda de su grupo. Estos jeans son muy buenos, excesivamente buenos por 200 pesos. Déjame hablarte un poquito de ellos, va a ser un video bien simple, están hechos totalmente de algodón, la tela es suficientemente gruesa, no son los jeans más gruesos que vas a encontrar, ni los más resistentes, ahorita hablamos de duración, pero son los suficientemente gruesos. Como puedes ver, aquí ya tienen unas señas de desgaste bastante fuertes, la verdad, a veces, solo a veces, suelen traer problemitas que si guardas tu ticket, pues tienes garantía. Este pantalón, en específico, es una talla 36, en cuanto a tallas, vienen bastante bien, la verdad, pero tienen un problema, en mi opinión, el largo del pantalón. Yo soy una persona medianamente grande, mido un metro ochenta y tres, y aún así, suelen quedarme largos, y los tengo que mandar a arreglar. Es un detalle que creo que deberían de revisar, estamos viendo en México, la población mexicana es, en promedio, bastante más bajita que yo, así que ya me imagino lo largo que les deberían de quedar. Tienen una variedad de colores muy buena, les costó tiempo, les tomó su tiempo adaptarse a las nuevas tendencias de color dentro de los jeans, lo hicieron con lo necesario, tenemos el clásico azul, el azul oscuro, tenemos un tono verdoso que a mí me gusta mucho, tenemos negro, tenemos café, tenemos color khaki, y la verdad, me parece una variedad suficiente, suficientemente amplia para cualquier usuario que busque unos jeans buenos, baratos, y que se vean bien. Actualmente acaban de meter, hace menos de un año creo, jeans stretch, para aquellos que les gusta la ropa más ajustada, a mí en lo personal no me gusta. El corte recto, lo suficientemente recto por lo menos, no se entuba la pierna, no se pega, es un corte lo suficientemente a la antigüita, para que te veas muy masculino, muy clásico, sobre todo es lo que tienen, son muy clásicos, no tienen detalles de nada, tienen este toallito de las bolsas, y ya, ningún degradado, no están rotos de ningún lado, no tienen nada de estas tendencias y modas que salieron, nada, o sea, súper clásicos, súper elegantes dentro de lo que cabe para un jean en la actualidad, súper económicos, súper frescos, pero, su principal defecto, es la durabilidad, yo no he podido tener unos jeans de estos, por más de dos años, porque se me rompen, específicamente la parte de aquí, de la entrepierna, a ver, espero que ya no me duren tan poco, por la bajada de peso, pero, en general, son telas gruesas, pero no tanto, si los utilizas para trabajar, posiblemente no te duren el tiempo que tú esperes, pero, de que te duran, por lo que valen, la verdad es que sí, 200 pesos, unos jeans que te duran 6 meses a un año, la verdad es que me parece correcto, y la verdad, aún más, si tienes más, y los vas alternando, ahora que sacaron toda su variedad de colores, jeans, cimarrón, los encuentras en Bodega Horrera, Walmart, ¿qué más te puedo decir? La verdad, creo que no hay, mucho más allá, ya que ahondar, duran lo suficiente, extremadamente económicos, con lo que te compras un Levi's, o cualquier otra marca, te compras 3 de estos, súper clásicos, súper elegantes, lo suficientemente formales, incluso, para ponértelos con zapatos de vestir, con camisas, y que se vean bien, los aliados perfectos para tus botas, si llevas mucho tiempo, buscando jeans económicos, y no los has encontrado, y has visto estos, y les haces el feo, por ser marca mexicana, o simplemente porque, se ven corrientes, para nada, así que ya sabes, si este video te gustó, te recomiendo, que te suscribas al canal, y lo compartas con tus amigos, déjame un like, comenta aquí abajo, coméntame aquí abajo, tu experiencia con Cimarron, dime que te parecen, si los compras, si no los compras, si los has visto en el super, y te le haces el feo, por lo mejor, sus diseños viejos, y, recuerda siempre, que ningún complejo, ni tu billetera ajustada, te quitan las ganas, de verte bien.